Llegó, llegó, llegó la Navidad Felicitaciones mil pa' los de aquí y los de allá Felicitaciones mil pa' los de aquí y los de allá Los altares con empeño desean felicitar Los altares con empeño desean felicitar Raúl, el chino y Pedrito y feliz de paternina Raúl, el chino y Pedrito y feliz de paternina Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Felicitaciones mil pa' los de aquí y los de allá Felicitaciones mil pa' los de aquí y los de allá Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Felicitaciones mil pa' los de aquí y los de allá Felicitaciones mil pa' los de aquí y los de allá Aquí no quiero tristeza, vamos todos a cantar Aquí no quiero tristeza, vamos todos a cantar Aquí es que empieza la fiesta porque llegó Navidad Aquí es que empieza la fiesta porque llegó Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Felicitaciones mil pa' los de aquí y los de allá Felicitaciones mil pa' los de aquí y los de allá Llegó, 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 llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, 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 llegó la Navidad Felicitaciones mil para los de aquí y los de allá Felicitaciones mil para los de aquí y los de allá Para los que están ausentes, te mando un buen paquetón